Bueno, ya está en la línea telefónica el licenciado Víctor Aguirre Armenta, agente investigador de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. Licenciado, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Arnoldo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias, gracias por atendernos y por tomar esta llamada. Usted tiene a su cargo como agente investigador el caso de la becaria de la Universidad de Guanajuato que ha señalado una agresión, que ha denunciado una agresión por parte del catedrático Julio César Cala. ¿Es así? Sí, así es exactamente, Arnoldo. Bueno, nos preocupa un poco, bueno, pues que en este tránsito donde hay un cambio institucional en pocos días, ¿qué va a pasar? ¿Si el asunto se termina o no? Aquí el Procurador Rodríguez Junquera nos ha dicho que él cree que sí puede entregar resultados antes de terminar el próximo 8 de noviembre, licenciado. Sí, mira, fíjate que en este asunto hemos estado haciendo una serie de diligencias, incluso algunas que han llevado un poco de tiempo, como fue un exhorto, inicialmente a la ciudad de Aguascalientes, después tuvimos un exhorto a Tabasco, lo que implicó mucho tiempo en la diligenciación, incluso a mí me tocó personalmente ir a las instalaciones del lugar en donde fueron señalados los hechos, y estuvimos ahí entrevistándonos con todo el personal del hotel que estuvo el día de los hechos, y ha sido un gran cúmulo de pruebas que se han tenido que desahogar. Efectivamente, de acuerdo a la proyección que teníamos nosotros, pensábamos que a estas alturas ya tendríamos por completo la información necesaria para tomar una decisión. La cuestión es que dentro de mi actividad hemos desarrollado una vinculación con la Procuraduría de la Ciudad de Aguascalientes, donde ellos nos comentan que están realizando una serie de investigaciones que consideramos indispensables para que nosotros podamos tomar una determinación, y estamos en espera de ello. Bueno, hemos hecho hace unos días un recordatorio insistiéndoles sobre la necesidad que tenemos de conocer el resultado de estas diligencias que ellos han realizado, y estamos esperando que en estos días nos den respuesta para tener por completo el expediente. ¿Dependen de lo que pasa en Aguascalientes, como nos decía la activista Verónica Cruz, que ya se lo comentó el propio Gustavo Rodríguez? Bueno, aquí nada más habría que aclarar que no estamos esperando que la Procuraduría de Aguascalientes determine o resuelva su investigación. Son en concreto dos datos de prueba que ellos están trabajando que a nosotros nos interesan. Esos datos de prueba para nosotros son indispensables, y no tanto el resultado de la investigación que ellos tengan, sino simplemente esos dos datos en complemento a la información que ya han estado ellos aportando, que en gran medida es muy semejante a las investigaciones que nosotros hemos realizado. Pero esta parte ellos la tienen y para nosotros nos resulta indispensable. Licenciado, está conmigo Kenia Velázquez, la reportera que ha estado siguiendo este tema, y también quiere hacerle una pregunta. ¿Qué tal, Kenia? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Buenas tardes. A ver, yo tengo una duda. Luego me parece que la Procuraduría de Derechos Humanos está investigando más si se dio la agresión o no. Yo creo que también tendrían que ver si hubo violaciones por parte de la universidad hacia los derechos de la víctima al no haber atendido el caso cuando ella lo denunció. ¿Qué es lo que está investigando en concreto la Procuraduría? Los dos aspectos. Los dos aspectos porque de entrada tenemos inicialmente un hecho que es referido por la víctima y es nuestra obligación investigar sobre ese punto concreto. Pero dentro de la dinámica que se generó, también hubo un contacto con las diversas autoridades de la universidad, donde también es materia de la investigación. ¿Qué es lo que han hecho? ¿Qué hicieron? ¿O qué dejaron de hacer? También es parte de la investigación que está realizando. Ya se solicitó información directa a cada una de las partes que intervinieron dentro de las instituciones de la universidad. Ya hay informes de lo que ellos hicieron y dejaron de hacer y también está formando parte de esta investigación y también formará parte importante de la determinación que se determine. Licenciado, entiendo que es algo que no depende de ustedes, pero bueno, investigamos y supimos, lo dimos a conocer hoy, que un testigo de descargo del doctor Julio César Cala, que además ha sido su... él ha sido mentor en una tesis de este funcionario, de este profesor, ahora ha sido promovido. En la misma área de ascripción, de la que el doctor Cala es catedrático y ha sido un hombre importante en la Escuela de Derecho, en la División de Derecho de la Universidad de Guanajuato, ¿esto tiene alguna relevancia para ustedes? O sea, primero aparece como testigo, después recibe una promoción y esa depende un poco también de la opinión que de él tiene, a quien ustedes investigan, como probable responsable de una agresión o de un acoso. ¿Qué opinión le merece? Bueno, yo lo que quisiera aclarar primero es que no hablaríamos de testigos, ni de cargo, ni de descargo. Esto no aplica a la cuestión penal. Muy bien. En la investigación que nosotros realizamos, nosotros tratamos de llegarnos todos los elementos subjetivos, como son la declaración de las personas que se han dado cuenta de algo relacionado con los hechos o lo que está alrededor de estos hechos. Efectivamente, la persona que ustedes mencionan, Leandro Eduardo, es ofrecido como testigo, pero sobre circunstancias periféricas al hecho concreto, porque hay que recordar, ustedes ya han tenido, al parecer, contacto con la víctima y en el momento de los hechos, pues, no había testigos. Así es. Entonces, no podríamos hablar que es un testigo de cargo o de descargo, simplemente las circunstancias relativas en las que él pudo percatarse que fue el hecho de que formó parte del evento, porque fue una graduación de un programa de doctorado en el que Leandro Eduardo era participante, que incluso era coordinador de esa maestría o tenía algún tipo de organización del evento y es el que se encarga de darles, de llevarlos al hotel al terminar la reunión y es hasta ahí su declaración, realmente no aporta nada en relación a los hechos, sino simplemente circunstancias accesorias a las que estamos obligados a corroborar si alguien nos menciona que una persona participa o tiene relación o se da cuenta de algún dato, un hecho, pues, pedimos su declaración para confirmarlo. Entonces, ¿no tendría relevancia lo que pasara después ya en términos institucionales? Yo consideraría que no, no tendríamos nosotros una postura institucional en ese sentido, además de que desconozco el... Exacto, pero es cuestión de las autoridades de la universidad. Tengo entendido que es todo un proceso que se tiene que llevar para el nombramiento de este tipo de cargos y la verdad lo desconozco, pero institucionalmente nosotros no tendríamos una postura o un comentario al respecto. Muy bien. ¿Algunos otros temas? ¿No? Entonces, solamente estar a la espera de... Si en estos días se produce la información que están ustedes esperando de Aguascalientes y si no, bueno, pues esto ya le tocará a otro procurador de los Derechos Humanos. Sí, está en el momento de que me he hecho parte de la función que me encomendó el procurador estar insistiendo sobre esta información y de ser necesario, pues, nos trasladaríamos a recogerla a la ciudad de Aguascalientes para de inmediato dar salida a este expediente. ¿Usted considera que sin este aporte que tendría que hacer la Procuraduría del Estado vecino no sería conveniente cerrar el caso? No sería conveniente porque son datos que consideramos relevantes para la investigación y el resultado. Muy bien. Bueno, aquí no depende tanto de términos políticos o institucionales sino del propio ritmo de la investigación. Así lo entiende. Sí, exactamente. Muchísimas gracias, abogado Víctor Aguirre. Gracias. Gracias, hasta luego. Muy buenas tardes. Bueno, pues tenemos ahí dos aspectos del tema. Verónica Cruz, quien es activista y directora de Centro de las Libres, un centro de acompañamiento a mujeres que sufren este tipo de situaciones de agresión excepcionales, no solamente de violencia, sino de otros tipos también, y que está llevando el acompañamiento de la víctima en este caso y también la parte que corresponde a la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato directamente con el agente investigador que lleva el caso. Y hay que recordar que ya eran 14 meses que se dio la agresión, o bueno, presunta agresión. Entonces, bueno, mientras se toman con cálculo... Y que la víctima debió acudir a derechos humanos cuando sus planteamientos en el seno de la propia universidad no fueron atendidos. Después supimos que porque no había protocolos de género, según lo reconoció esta administración, algunos de sus funcionarios. Y bueno, porque se dio la época de cambio, bueno, de elecciones para rector, ¿no? La víctima ha tenido que pasar por dos cambios institucionales, el de la universidad y ahora el de Derechos Humanos. Esperemos que esto no retrase demasiado la justicia para una mujer que se atrevió a señalar una situación de la que muchas otras son víctimas. Bueno, vamos a una pausa. Regresamos. Gracias, Kenia. Hasta mañana. Gracias. Gracias.